Música 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 Votras que un apasionado no nace por tu amor Mirando cuando mi piel Cuidado el amor por la tierra y al bendicirón Todo el año solo tú Has llenado de luz tu vida Abriendo herida en mi corazón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Todo el amor por la tierra y al bendicirón Hacia el lado me lupo mi vida Abriendo la herida en mi corazón Oh, tú soy yo Es causa de tu humildad De mi desencanto y de sed De los chino Abriendo la herida en mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!